Leo, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura, le vamos a dar a las cartas energías a través del cuenco y vamos a pedir permiso a Dios y a nuestros guías espirituales para escuchar el mensaje que Dios o nuestros maestros tienen para ti. Comenzamos entonces, Leo. Vamos con tu mensaje. ¡Gracias! Leo, el mensaje que te deja los guías y maestros dice Alguien llega de visita a verte, a tu hogar, a tu casa y no te deja ir. Siento que la persona que va a llegar muy sorpresivamente a ti es como que se encuentra contigo y te dice yo no te dejo escapar, yo no me alejo de ti, como que se quiere quedar contigo. Esto va a ser un encuentro, parece que hace mucho tiempo que no ves a esta persona porque siento que es como un encuentro bastante sorpresivo, muy alegre, como que te cambia todo, como que sales de una situación un poco amarga, un poco difícil y pasas a una realidad de mucha alegría, de mucho regocijo. Alguien llega sorpresivamente a ti y esa persona es la que no te quiere dejar ir, porque no se quiere alejar de ti. No te va a dejar ir, dice el maestro, vuelve a decir, no te va a dejar ir. Vamos con un consejo del tarot del poder de los arcángeles, sale 9 de Miguel y dice así, Si estás pasando por una situación un tanto compleja donde te preguntas cosas, donde no tienes respuesta o quizás no has reconocido que está ahí esa culpa o el decirle a Dios, sí, me arrepiento de haber hecho esto o te sientes culpable de algo, es mejor aclarar esa situación a través de un diálogo con Dios. Pídele a tus ángeles, te dice la carta. Puedes pedirle también al arcángel Miguel que te ilumine, que te ayude, que te dé claridad ante la incertidumbre, la inquietud. Hay una inquietud en Leo que no te permite concentrarte, es como que te mantiene un tanto ahí paralizado, sentado en tu habitación, o puede ser en tu auto, o en una plaza, donde sea, y te quedas pensando, te quedas ahí dando vuelta y vuelta, y siento que hay un ángel que te rodea, te da como una vibración muy especial, y te dice, pídeme, pregúntame, yo te voy a dar esa respuesta. Entonces, aquí viene lo interesante para Leo. ¿Cómo vas a descifrar la respuesta de tu ángel? Ok, los ángeles se comunican con nosotros, o los maestros, o guías, o seres queridos, a través de muchos canales. Entonces, ¿cuál es el canal que Leo tiene más desarrollado? En este caso, como es una lectura general, tienes que poner atención. Si, por ejemplo, te gustan los números, probablemente tu ángel te responda a través de un número. ¿Cómo saber el significado de ese número? Lo puedes ver tú, al momento de mirar el número, puede ser en el reloj, puede ser que en el celular se te repita mucho el 19-19, 22-22, 14-14. Entonces, si ya tú ves que durante el día te aparece mucho el 14, el 22-21, busca en Google el significado del número espejo o número espiritual. O también, al escribirlo y al mirarlo, tú también lo puedes descifrar. A través de sueños, de imágenes, del canal kinestésico, auditivo, puede ser también que mires un objeto en punto fijo. Tú puedes, por ejemplo, mirar esta lámpara de sal, de cuarzo, perdón. La puedes mirar, 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 mirar. Y llega un momento que te llega a la resolución de tu pregunta. Te llega la respuesta a tu pregunta. Hay muchos canales por los cuales los ángeles o Dios se comunican contigo. Así que, atento a eso, Leo. Vamos ahora con el tarot. Quiero enviar un saludo muy especial a Angelo Zúñiga. López Zúñiga, que me hizo reír mucho hoy, es un amigo de mi pueblo. Así que, quiero enviarte un saludo. No se pierde ninguna de las lecturas de Tarot de Liz. Así que, un saludo para él. A Angelo, que es un ser increíble. Saludos para ti, amigo. Bien, tenemos la primera carta. Rey de bastos. Vamos con el dos de oro. Y tenemos dos cartas o tres cartas más. Wow, salió un corte más extendido de lo habitual. Perfecto. Tenemos, entonces, el rey de bastos, el dos de oro, seis de copas, el emperador, ocho de espadas, tres de bastos. Hay un proyecto del pasado que todavía te mantiene con la mirada en el pasado. Cuidado ahí, Leo, porque el rey de bastos está mirando el pasado, no está mirando hacia adelante, no está mirando el futuro, no está mirando ni siquiera el presente. Hay una de las respuestas que el maestro te quiere brindar en esta lectura, y es que si tú piensas que está todo desencajado, que todo está a destiempo, es porque todavía estás mirando lo que fuiste o lo que tuviste de un pasado y lo que no está hoy. El estar mirando mucho el pasado y no concentrarse o no agradecer lo del presente te está llevando a sentirte desequilibrado. En las finanzas, en lo que es una vibración completa de tu campo energético, te estás desenfocando, desequilibrando y perdiendo el control en muchas cosas. Por el hecho que estás viendo el futuro en el pasado, estás viendo que del pasado no te permite proyectarte, que el pasado te pesa, cuidado con eso porque tu enfoque está allá, cuando estás en un presente, y estás haciendo proyecciones. En vez de hacerla un futuro cercano, tú te sigues proyectando en un pasado. Es como que tú dices, yo en el pasado era un gran profesor, por dar un ejemplo. Si yo en el pasado hubiese hecho esto con mis alumnos, mi alumno hoy en día sería más inteligente o quizás tendría más oportunidades. Entonces estás haciendo resoluciones en un pasado que ya no existe, en vez de enfocarte en el tiempo presente para dejar de estarte proyectando mucho en el pasado. O sea, estás dándole soluciones a un pasado diciendo, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho esto otro, cuidado con eso Leo, porque estás perdiendo energía, estás perdiendo centralización, enfoque y viene el desequilibrio. El 2 de oro muestra ese mismo desequilibrio que es el resultado de estar tan preocupado del pasado. Concéntrate más en el presente porque las finanzas se están viendo afectadas por la parte emocional de Leo, en el sentido de que tienes la posibilidad de poder desarrollar lo que ya se te ha entregado, lo que tienes en el presente. Pero enfócate en lo que es ahora ya. Mira, ¿qué tienes hoy? Ok, ¿qué puedes armar con lo que tienes hoy? Perfecto, vamos hacia adelante. Mira tu presente para proyectar en un futuro cercano, pero no mires tanto el pasado porque te vas a ir muy, muy atrás. Es como que tú dices, yo vivo a destiempo. Claro, porque estás pensando mucho en el pasado. Te estás visualizando cómo eras antes, lo que tenías antes, recordando mucho el pasado. El 6 de copa muestra que los niños, en este caso tu relación con los niños, la parte de la infancia, los niños siento que te van a iluminar. Ojo con esto porque es un punto muy importante. Si tienes hijos, sobrinos, hermanos más pequeños, por darte un ejemplo, que tengas unos 20 años pero tengas un hermano de, no sé, de 10 años, por dar un ejemplo. Los niños te van a ir mostrando la respuesta o te van a ir mostrando hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte. Siento que son ellos los que te van a empezar a guiar a través de la mirada, a través de sus palabras, a través de su forma de ser. ¿Cómo juegan? ¿Cómo vas a jugar con ellos? Si no sé, estás jugando como a vender un producto, quizás ellos te van a enseñar cómo vender tu mercadería, cómo vender tu producto. Si están jugando a un juego de palabras, por ejemplo, algo va a salir ahí. Si están pintando, quizás el niño te va a hacer un dibujo y tú dices, wow, aquí está la respuesta de una de mis tantas preguntas. Así que, atento, Leo, porque vas a estar recibiendo respuestas en diferentes ámbitos, de diferentes formas, maneras, circunstancias. Luego tenemos el emperador, entonces el emperador sigue mirando hacia el pasado. El emperador sigue lamentándose por algo que no ocurrió, por algo que no se llevó a cabo, por algo que ya no está en tu vida. Entonces, no sé si extrañas a alguien del pasado, si extrañas esa relación del pasado, si extrañas tu antiguo trabajo, si extrañas a lo que habías formado como familia. Quizás estás mirando muchas fotografías, o correo, o mensaje, como yendo mucho hacia atrás. Como que quieres saber cómo empezó todo, cómo se desarrolló y por qué llegó al final inesperado, algo que quizás tú no querías, pero se dio. ¿Eso qué trae? Trae a que Leo esté en esta situación. Si sigues mirando tanto al pasado, el tema está en que las palabras dichas, los hechos del pasado, vuelven al presente y te vuelven a mantener. Ok, dice el maestro así. Esta fue la razón por la cual tú decidiste alejarte o irte de un lugar, de una persona, o de una situación en sí. Fue porque tú sabías, entendiste, comprendiste y te hiciste consciente de que estabas amarrado y con las vendas en los ojos. Esto significa que estabas prácticamente acorralado por la situación o una persona en especial que no te permitía avanzar. Entonces dice el maestro, recuerda ese día. Recuerda el día que tomaste la decisión. Y ahí van a llegar un millón de información que hoy probablemente Leo no puede ver con conciencia, sino que lo estás viendo desde una mirada un poco más obstaculizada por pensamientos limitantes, por pensar o creer en ese pensamiento limitante de que esa decisión que tomaste pudo haber sido mejor si le hubieses dado una vuelta, si quizás no hubieses terminado esa relación, si yo me hubiese quedado ahí. Cuidado con eso porque el maestro te dice, acuérdate por qué tomaste esa decisión. Y ahí se te va a abrir un mundo de respuesta más de lo que ya has tenido porque es revivir, es como hacerte tu propia terapia. Y el 3 de basto muestra de que cuando Leo logre salir de mirar tanto el pasado, de mirar tanto lo que no se pudo dar, vas a mirar con claridad, con exactitud, con metas, objetivos, con un raciocinio mucho más, siento yo como más, de expandir mucho más la creatividad, la fuerza, aquí ya el 3 de basto te dice, tú ya tienes esa fuerza intrínseca de que esa fuerza es tuya, que esa fuerza está en tu interior, que tú puedes tomar cualquier proyecto y hacerlo florecer y activarlo, y hay un proyecto aquí que te va a generar mucho dinero. El 3 de basto muestra una... hay un triángulo, hay un triángulo de fuerza que te va a dar la cobertura, la protección, la iluminación a ese proyecto que te va a beneficiar mucho económicamente. Pero este es un llamado de emergencia para Leo que salgan del pasado, que ya sueltes el pasado porque de lo contrario el estancamiento se te hace eterno, se te está haciendo muy eterno este estancamiento. ¿Ok? Así es que Leo, te están diciendo, embárcate en este nuevo proyecto, que este proyecto te trae la parte laboral, éxito profesional, éxito muy personalizado, que necesita Leo ya empezar a vivir, empezar a disfrutar de aquello. Vamos con el oráculo de Lenormand, la estrella. Excelente, porque habla de un camino bendecido, habla que tu camino está protegido, bendecido, ese sendero es el correcto. Hay un camino que está... Hay un camino que ya está destinado, donde alcanzarás todo, absolutamente todo lo que tú te habías propuesto. Es un todo que te lleva a tu mayor potencial, a tu mayor... Como un potencial muy profundo, donde la paz va a brotar, donde tú sabes que ese terreno es tu paz. Dice el maestro, si tú sabes que ese terreno es tu paz, ¿por qué te alejas de ahí? ¿Por qué sales de ahí? ¿O por qué haces cosas que te alejan de tu paz? ¿Por qué te olvidas de tu paz? ¿Cuál es tu paz? ¿Por qué te has olvidado de tu paz? Te dice el maestro. Así tal cual, con ese tono de voz. ¿Por qué te has olvidado de tu paz? La paz interior es lo que va a estar brotando a través de la carta de la estrella, es que veo esto. Y sientes que todo empieza a fluir de una manera mágica, sorprendente, como debería ser. Porque tus dones psíquicos, espirituales, tu belleza interior y exterior, tu buen humor, hacen el éxito profesional en Leo. Tu camino está bendecido, es un sendero lleno de éxito. Pero, dice el maestro, hay un terreno, hay un campo donde tú sabes que es tu paz. ¿Por qué te has olvidado de tu paz? Te dice el maestro. No te olvides, ese es tu centro, tu paz. Donde reine la paz, es ahí, te dice el maestro. Ahí es donde debes estar. Y el corazón, ¡guau! El corazón está hablando de todo lo que está guardado, que es un amor verdadero. Es un amor que... Esta carta habla de la aparición de un gran amor. Lo que te decía recién el maestro, creo que fue en el tarot, dice el maestro, quédate donde te hagan feliz. Quédate ahí. La carta del corazón dice que va a aparecer un gran amor, un amor verdadero, un amor sólido. Va a haber mucho romanticismo, mucha belleza. Y también dedicar más bondad a lo que es lo natural, lo honesto, la nobleza. No te olvides que son valores que perduran en el tiempo. No te olvides de la nobleza de tu corazón. No te olvides de la humildad de tu corazón. Eso no significa que tengas que aguantar cosas que no soportas. Plenitud emocional, felicidad, armonía también en tu hogar, risas, amistad. Probablemente llegue una nueva amistad a tu vida y eso también te va a llenar de regocijo tu corazón. Puede que te enamores y te encantes de alguien totalmente nuevo en tu vida y alguien que te va a deslumbrar. En el trabajo habla de una gran vocación que tiene el ego y el amor que le colocas a las cosas. Habla también de un desamor que probablemente ha causado dolor en ti, en lo sentimental. Y llega el amor puro y verdadero. Hay una reconciliación también, habla de esta carta. Entonces puede ser dos caminos. Te reconcilias con alguien que es tu amor verdadero, que es tu amor puro, donde está tu paz, donde está tu felicidad, donde es un sendero protegido que ya está destinado para ti. O llega una persona totalmente nueva, con los mismos beneficios de un sendero protegido, de un sendero que está totalmente para Leo ya resguardado. Pero aquí reina el amor puro verdadero, que va a perdurar en el tiempo, porque el ingrediente que tienen estos dos corazones, porque serían dos almas que se unen, es todo lo que dijimos recién, todo lo que es la honestidad, la bondad, lo que es lo natural, lo que fluye, la nobleza, la humildad, la sinceridad. Todos esos valores que tiene el corazón de Leo, tanto como la otra persona, es lo que sella una relación duradera. Por eso se puede generar esta reconciliación, porque si ambos se leen el lenguaje de los sentimientos del corazón, realmente se unen y cumplen lo que está dentro de este sendero, que hay un orden. Dice el maestro, no te olvides que todo lleva un orden, que todo fluye cuando hay un orden, cuando se cumplen las directrices o se cumplen las órdenes que también te están dando desde el otro plano, que no son órdenes impuestas, pero sí son parte del sendero protegido. Y para que ese sendero protegido se lleve a cabo y se haga efectivo, Leo y la otra parte deben cumplir también con leyes espirituales para no salirse de este sendero protegido. Vamos con el oráculo, escucha tu corazón. Está muy linda tu lectura. La verdad que Leo siempre sorprende. ¡Wow! Escucha esto. El número 8 dice, Esto puede ser también un nuevo amor en caso de que siempre te hayas sentido como atrapado con alguien o con alguien actual. Entonces puede ser que un nuevo amor sea quien te dé esa sensación de libertad para elegirte a ti. Ok, así que es muy lindo, es amor incondicional lo que experimentas cuando te sientes libre para elegirte a ti. Dice el maestro, si te eliges a ti, eliges a él o a ella. Cuando tú te eliges, eliges también a él o a ella. O sea, si tú eliges a esa persona es porque también la vas a cuidar, lo vas a entender y cuidar como tú lo haces contigo mismo, dice el maestro. Lo que tú eres, lo vas a ver reflejado en la otra persona también. Vamos con dos mensajes de tus angelitos. Y dice así, Azur, el resultado que deseas será realidad en un futuro próximo. Ten paciencia y fe, y no intentes forzar las cosas. Por si acaso es Azur, termina en R. Y tu siguiente dice Isaías. Es un buen momento para dar a la luz nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te vigilo, te guío y te protejo durante estos cambios. Guau, qué lindo, Isaías. Qué lindo mensaje para Leo. Vamos ahora con el propósito de tu vida. Vamos a sacar tres cartas. Se extendió mucho la lectura. Vamos entonces con Leo. Tres propósitos de vida. Guau, esta está pegada. Esto es de fábrica, así que lamentablemente sé. Guau, escucha esto. Cuatro cartas. Nutrición. Dice, desarrollas un trabajo curativo con tus artes culinarias. Ahí hay que también ver un tema de la alimentación, cuidar lo que estás comiendo para no dañar tu salud. Deseos del corazón. Dice así, los ángeles te apoyan, te guían y te protegen mientras tus sueños se hacen realidad. Se va a concretar un sueño. Ok, me dice el maestro. Leo, se concreta un sueño del corazón. Me mostraron matrimonio, la palabra. Hay otro deseo de tu corazón que tiene que ver con un gran y mega proyecto laboral. Que este se da muy rápido. Es como algo que tú soñaste rápido y se materializa rápido. Porque es tanta la fuerza que le diste a ese pensamiento a través de tu corazón de que querías ese proyecto en grande, laboral, es lo que viene para ti. Lo sueñas rápido y se materializa rápido. Eso lo dice el maestro. Viajar es el otro mensaje para ti. Dice, el propósito de tu vida implica viajar. Aparece un avión atrás. Ahí estás con unas alitas escribiendo en un computador. Y tiempo para decidir es tu otro propósito vital y dice así, de vida. Toma una decisión basada en los auténticos deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? Hazte esa pregunta. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? Y la respuesta es lo que debes hacer o lo que vas a hacer en realidad. Lo que vas a hacer. Porque vas a ser guiado por tu corazón. Vamos ahora con un mensaje de Hoponopono para la prosperidad. Puedes escribirlo e intencionarlo durante estos días. El dinero es energía. Ahora soy consciente de las leyes de la energía y las empleo para crear riqueza. Amo el dinero y el dinero me ama. Vamos ahora con el espejismo de la luz en la tierra. El libro lo puedes obtener en Amazon.com. Vamos con tu mensaje. Me dan el número 28 y el número 7. Imaginación. Tu imaginación te ha hecho volar a las alturas. En tus sueños están y estarán siempre la respuesta de aquello que ves como algo imaginario. Te darás cuenta de que es verdad y de que no es tu imaginación. La verdad se asoma y se quedará contigo. Todo lo que recibas desde ahora en adelante será la verdad del verbo divino. Y el número 7 dice así. La locura. La locura es pensar que tu mente se ha vuelto loca. Para Dios es hacerlo impensado en su ley de amor. Atrévete a hacer aquello que sueñas. Viajes, estudios y más. Lo que importa es que te asegures de que aquello te haga feliz. Acostúmbrate a sonreír, Leo. Nuevamente la palabra viajes. Puede ser un viaje por estudio, por trabajo, vacaciones y demás. Bien, Leo. Espero que te haya gustado la lectura. Y recuerda que nunca me voy a poner en contacto contigo. No hago lecturas privadas. Nunca te daré un correo. Tampoco un WhatsApp. No tengo Facebook. Solamente estoy en Instagram. Tarot de Lizo Oficial. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.